¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por aquí en nuestro canal. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos suele pasar a todos, el calentamiento de nuestros celulares. Así que entérate de por qué y cómo poder evitarlo. Hay muchos factores por los cuales nuestros aparatos móviles se nos terminan recalentando. No importa en sí si es de gama baja, de gama media, de gama media alta, de gama alta, si es iPhone, si es de Android, el que sea, siempre se va a recalentar porque hay una serie de factores que hacen que los celulares terminen elevándose a unas temperaturas muy, pero muy altas. Uno de los factores más básicos para que nuestro celular se recaliente es que lo estamos sobre exigiendo. ¿Y cómo lo hacemos de la siguiente forma? A veces nosotros solemos abrir muchas aplicaciones constantemente. Primero entramos a WhatsApp, luego pasamos a Facebook, luego nos vamos a Instagram, regresamos a YouTube, regresamos a WhatsApp o nos vamos para alguna otra aplicación, luego abrimos un juego y luego queremos regresar nuevamente a Facebook. Y pues el constantemente hacer eso y tener varias aplicaciones abiertas para que nuestro celular vaya guardando o no cierre esas aplicaciones para darte prioridad, por ejemplo, en algo, hace que se recaliente porque estás consumiéndole la ROM. Ahora, otra cosa también que hace que se recaliente muchísimo es el rendimiento que tiene en base a lo que te queda de memoria RAM. O sea, el espacio de almacenamiento. Si ya tienes un espacio muy, pero muy limitado, lo más probable es que el celular empiece a fallar en su rendimiento y eso también sea un factor determinante para que se termine calentando. Es RAM y ROM. ¿No es ROM y ROM? No. ¿Y cómo es? RAM y ROM. ¿Y OK? ROM y ROM. Otra de las cosas que pues también hacen que tu celular se recaliente es cuando le ingresa virus. En esas páginas prohibidas donde no debes entrar, ahí donde le das click, ya te diría, ya madura cerca de ti, ya no, o sea, cero, cero. O a veces hay anuncios que te dicen, te ganaste un iPhone, comparte el código con cinco amigos y tendrás tu descuento en Adidas. Eso es totalmente falso. Lo que están haciendo es que te están metiendo pues ahí el ratón y también te están metiendo el virus. Así que eso a la larga solamente va a dañar tu celular. También suele pasar de que tenemos muchas aplicaciones en segundo plano. Puede pasar de que ya no juegas algún aplicativo o ya no usas algún aplicativo y te sigue mandando notificaciones y estás en otras páginas que también te siguen mandando notificaciones o incluso por ejemplo a veces la misma YouTube se tiene el reproductor abierto y te lo deja ahí. Eso también a la larga desgasta porque sigue consumiendo memoria ROM o RAM. Porque a la larga eso sigue consumiendo memoria RAM y pues hace que tu celular se siga sobre exigiendo en cosas muy innecesarias. También cada cierto tiempo tenemos que entrar a un pequeño lugar de nuestro celular que se llama memoria caché. Ahí tenemos que eliminar toda esa basura que ya no es necesaria en el celular. Son residuos de aplicativos que desinstalamos en algún momento o que instalamos o cosas que llegaron al celular o archivos o carpetas que ya están vacías y se crearon. Bueno, eso también lo tenemos que eliminar, cosa que así también vamos liberando espacio en la memoria interna del celular. Otra cosita que tienes que hacer para evitar el calentamiento de tu celular es que tienes que desinstalar sí o sí aplicaciones que en algún momento nos descargamos y que no hemos vuelto a entrar. Yo sé que en tu celular en estos momentos tienes una app la cual ya no usas, la tienes por las puras o incluso hay gente que tiene aplicaciones por pena, yo soy uno de esos. No me quiero desinstalar por ejemplo Free Fire porque le he metido mucha plata y porque sé que ahí están mis trajes y absolutamente todo. Sé que me lo puedo desinstalar y volver a descargarmelo si es que en algún momento quiero volver a jugarlo pero por cariño no lo hago. Igual me pasa con otros juegos como COD, como PUBG y algo que es clave, muy clave en este tema es que yo sé que suele pasar de que cuando estamos jugando en plena partida se nos va la batería, se nos va a apagar, nos sale el aviso que se apaga en 30 segundos y lo que hacemos es correr a cargarlo y pues seguir jugando. Eso es algo que se debe evitar. No carguemos el celular mientras estemos jugando o no juguemos mientras el celular está cargando porque eso a la larga no solamente malogra el procesador, malogra tu celular porque lo sobrecalientas sino que también a la larga estás dañando muchísimo la durabilidad de tu batería. Y ojo, pues si es que eres de Android no te va a aparecer cuánto porcentaje de vida tiene pues cosa que sí cuentan los celulares de Steve Jobs. Y ahora centrándonos un poco más en el apartado de juegos, o sea donde tú tienes tu game space y vas a pues tener ahí opciones para poder jugar, no sé, Free Fire, Call of Duty, PUBG, Henshin Impact, todos los juegos hasta el 9, el que quieras, pues evidentemente vas a recalentar tu celular y eso es algo que no se puede evitar. Sobre todo si es que eres de aquellos viciosos que tranquilamente se pasan horas jugando porque pues están exprimiendo el pase de batalla al máximo. Entonces yo creo que lo mejor sería que uses artículos que pues puedas tú pues contrarrestar y disipar ese calor que se genera sobre todo en la espalda de tu celular o en la parte trasera o incluso también en la pantalla. Por ejemplo, yo creo que mínimo, mínimo, si es que eres un buen vicioso deberías tener un cooler para poder tú disipar ese sobrecalentamiento que tiene tu celular. Pero no cualquier cooler, deberías tener uno que al menos tenga dos velocidades para que tú puedas ir manejando y también pues dosificando la energía o la batería que le quede, ¿no? Y también por un tema de comodidad, yo creo que lo recomendable sería que tengas un cooler con batería interna lo cual hace que tú puedas seguir jugando estés donde estés y no tengas que estar atado a ningún cable ni conectado a algo necesariamente. Otra recomendación que yo te podría dar si eres un gamer de celular totalmente exigente es que si tú sabes que ya vas a jugar una muy buena y larga partida es que juegues sin funda porque la funda al final lo que termina siendo es no dejar que el calor de aquí se vaya hacia los costados sino se encierre y termine calentando muchísimo más rápido no solamente tu celular sino que también el procesador podría dañar la cámara, las entradas, los puertos hasta tranquilamente podría dañar tal vez los mismos parlantes. Y pues si vas a jugar con un cooler que sea también pues de rápida colocación, ¿no? Cosa que simplemente está para ponerlo y listo, es así como quedaría. Y si vas a aprovechar el tema de poder jugar sin protector tranquilamente podrías tú ponerle gatillos a tu celular así como yo les voy a colocar en estos momentos al que tengo por aquí en este caso estoy usando uno muy bueno para celular, un calidad-precio que es el Poco, no por hacer el Cherry sino porque se lo merece y pues es así como quedaría tu celular sacándole el provecho a la ventaja no solamente de poder jugar sin calentamiento sino que también con algunas ventajas extras que podrías tener y que obviamente te van a servir muchísimo, ¿no? No es lo mismo jugar a dos o a cuatro dedos que incluso jugarlo con la comodidad de tener gatillos superiores. Y pues es evidente que si es que se va a recalentar tu celular y el calor lo estás disipando por la parte trasera lo normal es que también termines calentando muchísimo la pantalla de tu celular y no importa si tengas protector, así estés con protector de vidrio, de plástico que es el plastiquito que viene cuando ni bien lo compras pues lo más probable es que tengas el mal de todo gamer de celular que es los dedos sudosos, que te termines limpiando en la ropa o que tengas resequedad, que quieras echarte talco para que empieces a fluir en la pantalla y es cosa totalmente negativa. Yo creo que tranquilamente podrías complementar ese uso con unos finger grips y que mejor si son pues de materiales como microfibra de vidrio, microfibra de metal o de, no, perdón, microfibra de plata o incluso también muy útil la microfibra de carbono y pues vas a tener la posibilidad de poder elegir entre distintos precios y marcas como por ejemplo la de aquí que es la Fly Digi también podrías con Sara Fox que son marcas muy pero muy buenas y totalmente recomendadas sobre todo si eres un gamer de celular. Estos accesorios evidentemente te van a funcionar sea el juego que estés jugando no puedes estar metiéndole al Free Fire, puedes estar jugando Call of Duty el apexito que se acaba ya de oficializar para móviles se estrenó hace unos días nada más así que también lo voy a utilizar y pues vamos a ponerlo a prueba. Y mi gente linda hasta aquí con el final del video espero que te haya gustado, que te hayas divertido también con este bueno, con estos tips que pues te hemos dado para que puedas mejorar ahí el rendimiento de tu smartphone y obvio si el video te gustó puedes hacérmelo saber con una manito arriba y si quieres algún otro video acerca de alguna otra cosita también lo puedes dejar en los comentarios no te olvides de seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Facebook, Youtube, Instagram, TikTok, etc. nos vemos en otro video chau